¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como podréis comprobar, tengo la voz un poco cambiada, estoy un poco afectado. Ayer pillé el resfriado tremendo. No me he resfriado en todo el invierno. He ido a coger el tractor sin cabina y me he resfriado. Bueno, ya sabéis, si me notáis algo raro, no es ningún filtro, ningún plugin. Simplemente es que tengo la nariz taponada. Tengo la calefacción puesta, eso es diatopeo, por eso es de manga corta. Venga, vamos a poner el OBS Studio donde no moleste, aquí en el escritorio número 2. Y hoy vamos a hablar de Manjaro. Manjaro, última versión, ya sabéis que le hice un vídeo 21.4.2, puede ser, no recuerdo, ahora vamos a verlo. Y la tengo Manjaro Mi Mac Mini. Manjaro Mi Mac Mini, carna 51525, genome 41.4. Y acabo de ponerle PipeWire, porque ya sabéis que yo pulsé audio a estas alturas de la vida, ya no, ya no, bueno. Hace poco, hace unos días, hice un tutorial de cómo tenerlo PipeWire y Wireplumber en Ubuntu 20.04.4. Focal Fosa, también para 21.10, era válido. Dejé el vídeo también. Y bueno, hice también una revisión, una revisión, una revisión con ese, perdón. Una revisión de Manjaro 21.2.4 conos en Mi Mac Mini Lite 2012. Y bueno, la subí ayer, ayer 4 y estamos a 5. Estamos a 5, ayer la subí ayer 4. Y bueno, pues son vídeos que van teniendo bastante acogida, porque Ubuntu, Manjaro, Debian, Linux Mint, son distros que más o menos en YouTube se mueven, crean tráfico, crean interés, porque son distros punteras, ¿no? Y bueno, entre todos los comentarios, entre todos los comentarios, el usuario ruso Silva, gracias por el vídeo. PipeWire, bueno, agradecer a todo el mundo que deja, a todo el mundo que deja comentarios, evidentemente, y me fijé en este también. De todas maneras iba a ponerle PipeWire, pero antes de lanzar el vídeo o lanzar el tutorial, tengo que investigarlo, ¿no? Y probarlo por mí mismo, si funciona o si no funciona. Así que ruso, Silva, este tutorial sirva para ti, dedicado para ti. PipeWire en Manjaro, PipeWire y Wireplumber en Manjaro 21.2.4, instalación limpia, no la vengo rastrando de anteriores, es una instalación limpia. Y además con Wireplumber, el nuevo gestor de sesiones para PipeWire. Y aquí estaría, aquí estaría, ya está publicado hace unos minutos, acabo de publicarlo en mi blog, samarajokis.com. Dejaré abajo en la cajita del vídeo el enlace al blog, al tutorial, no obstante, también podéis entrar vosotros. Y verlo. ¿Cómo instalar PipeWire y Wireplumber en Manjaro 21.2.4 y dejarlos por defecto? Tutorial, marzo 2022. ¿Ok? Y bueno, aquí la introducción, pam, 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 na, 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 na. Si es cierto que yo, en mi caso, cuando empecé audio, cuando utilizo varias aplicaciones al mismo tiempo, de grabación, de reproducción, etc. Empieza a ser extraños, o se acelera el audio. O, como cantaba Isabel Pantoja, se me acelera el audio, se me acelera cuando te veo. Se me enamora el alma. Bueno, tutorial redactado 5 de marzo de 2022. Entonces, a día de hoy, en las últimas versiones de PipeWire y Wireplumber, a día de hoy, a los repos de Manjaro, se encuentran lo mismo que en Ubuntu en otro tutorial. El 0.347 de PipeWire y 0.48 de Wireplumber. Me han dicho por un grupo que ya está la 0.348. De hecho, no lo sé, en Manjaro tiene esta, ahora mismo, ¿ok? Y lo mismo que decía, pues, en el Tutu de Ubuntu. WipeLumber es el nuevo gestor de sesiones para PipeWire que reemplaza a PipeWire Media Session. Si abrimos Pamac, el gestor de software. Yo he dejado una captura, pero bueno, vamos a abrirlo también aquí. Si abrimos Pamac, que es una auténtica maravilla de la tecnología moderna. Y ponemos aquí, por ejemplo, ponemos aquí PyWire. Esto no deja de ser una intrafa gráfica para Pac-Man. Hay gente que usa Pamac para instalar. Hay gente que usa Jai y Pamac para instalar desde repos oficiales. Yo sigo usando Pac-Man. Pac-Man para repos y Jai para Aure, ¿ok? Bueno, ponemos PipeWire. PipeWire por aquí, PipeWire por allí. ¿Qué me he equivocado? ¿Cómo se escribe? ¿PaiWire? No me acuerdo. Madre mía. ¿Cómo se escribe PaiWire? Madre mía. PipeWire, ¿no? ¿PipeWire? ¿Y yo qué he puesto? ¿Yo qué he puesto? Qué torpe, madre mía. ¿PipeWire? PipeWire. Ok, venga. Ahora sí. Todo lo que tenéis aquí instalado, una vez que yo ya he llevado a cabo mi tutorial, ¿eh? Al principio no viene así, ¿ok? Al principio no viene así. Os voy a enseñar que viene al principio. Yo, para la gente que me gustan los temas claros, yo lo siento. Yo en los temas oscuros no me sé defender bien. Por defecto vienen simplemente instalados el paquete PipeWire, PipeWire Media Session, que luego lo vamos a quitar, y GS Plugin PipeWire. G7, del DGS Tramer, ¿ok? Eso es lo que viene por defecto. Así que vamos con el tutorial sin más dilatación que diría Kael. Y bueno, instalación de... Podéis leer todo, la cosa que yo pongo aquí respecto a otra distro, pom pom. Todo esto no voy a leer porque está escrito para que lo leáis vosotros. Leed, leed, malditos. Instalación de PipeWire y Wire Plumber. Gran parte del proceso lo tenemos instalado en el metapaquete Manjaro PipeWire. Es decir que Manjaro nos facilita mucho las cosas. Aquí lo dejo escrito. Pues hay un metapaquete que se llama Manjaro PipeWire que contiene muchas cosas. Y entre ellas también resuelve las dependencias y conflictos con el viejo en PulseAudio. Y bueno, desde una terminal y procederemos a contestar sí a todas las preguntas que nos diga, que nos haga sobre quitar el viejo PulseAudio. Sudo Pacman... Sudo Pacman-S Manjaro PipeWire. Para instalar, ya sabéis. Veis aquí la casturita. Sudo Pacman tal y cual. Sudo Pacman-S Manjaro-PipeWire. Y dice que hay ciertos conflictos. Manjaro PipeWire y Manjaro Pulse están en conflicto. Quitar Manjaro Pulse. La S. Intro. Sí. Manjaro PipeWire y PulseAudio 0.com están en conflicto. Quitar 0.com. La S. Sí. Fuera. Manjaro Pulse y PulseAudio están en conflicto. Quitar PulseAudio. Sí. Largo. Y luego te dice lo que se va a instalar y lo que va a quitar. Hay que responder que sí. Y luego intro. 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 Con la S. Todo esto además nos crearán los enlaces simbólicos a SystemD que en Ubuntu hay que hacerlo de manera manual. Aquí se crea de manera automática o automáticamente con el metapaquete. Y veis aquí perfectísimamente la captura de pantalla. Create. Sin link. Etc. SystemD. Pon, 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 pon. PipeWire. Y además quita lo de PulseAudio. Remove. Etc. SystemD. Socket. Starge. One. PulseAudio. Socket. Quita lo de PulseAudio y pone lo de PipeWire. De manera automática. Manjaro es así. Y bueno, hemos hecho Manjaro, instalar Manjaro Pulse, Manjaro Pulse, Madre mía, Manjaro PipeWire. Sudo para Manjaro PipeWire. Le decimos que sí, que quité PulseAudio viejo. Seguimos. Ahora vamos a seguir instalando otros paquetes que además hay que tenerlos. PipeWire Jack. Hay muchas cosas de Jack. Y PipeWire se encarga. PipeWire V4L2, que es el tema del vídeo, de la videocámara. Nos recomienda más paquetes, como veis. Sí, dependencias accionales para Manjaro PipeWire, ESIF, yo no lo uso, por eso no tal y cual. PipeWire Jack sí, VL4 sí, X11, Bell, no sé exactamente lo que es, no lo he instalado. Si vosotros lo queréis instalar o yo no he instalado. Real-time privileges, que es para meter a nuestro usuario para tener privilegios en tiempo real en el tema audio, que ese sí es muy interesante. Y software que viene instalado ya. Así que es nada. Entonces yo he tomado lo que yo creo que es interesante, dada mi extensa experiencia en hacer este tipo de tutoriales y de manejarme con PipeWire, ¿no? Sudo patman-s, PipeWire Jack, PipeWire V4L2, PipeWire Docs y real-time-privilegios, ¿ok? Esto, además, esto nos hará una serie de preguntas también. Quitar, es decir, buscando conflictos, PipeWire Jack y Jack 2 están en conflicto. Quitar Jack 2, sí. Quitamos Jack 2 y lo dejamos con PipeWire Jack. Y lo demás, pues, nos quedamos con el tema, ¿ok? Todo está explicado paso por paso, captura por captura en el tutorial de mi blog. Luego, importante, importante, al instalar el paquete real-time privileges, nos ha creado el grupo real-time, es importante que añadamos nuestro usuario a él. Cambiad mi usuario yo-yo por el vuestro, evidentemente no me vais a meter a mí en vuestro sistema. Entonces, sudo user de demo, guión A, G, real-time, yo-yo. Aquí cambiáis yo-yo, pues, Paquito, Ana, Federica o cualquier usuario que sea ahí vosotros. Y ya está. Ese sería PyWire. Segunda parte, hora de Wireplumber. Vamos a poner Wireplumber y quitar PipeWire, PyWire, mejor dicho, media sesión al viejo. En una terminal, sudo pacman-s, o guión S, Wireplumber y Wireplumber.docs. Lo mismo que en PyWire, instalamos PyWire.docs, aquí vamos a instalar también Wireplumber.docs. Es interesante tenerlo, un buen negocio. Entonces, esto también se va a encargar de activar los systemd y de quitar los conflictos, ¿ok? Venga, aquí lo tenéis, ¿no? Sudo pacman-s, Wireplumber, Wireplumber.docs, pom, pom, pom. Pero, Wireplumber y PyWire media sesión están en conflicto. Conflicto, nada, bastante tenemos ya con el que hay, ¿no? Quitar PyWire media sesión. Sí, contestamos con la S, intro, y nos instala PyWire, perdón, Wireplumber, Wireplumber.docs y nos quita PyWire media sesión. Y además también no los activa, no los activa por systemd. Veis que aquí quita el enlace en systemd al PyWire media sesión. Y aquí nos activa, nos crea el enlace simbólico para Wireplumber, Wireplumber service. Lo hace de manera automática. No es como Ubuntu que hay que hacer nosotros paso por paso. Aquí en Manjaro todos son ventajas. Todos son ventajas. El proceso también se encargará de activarlo vía systemd. Opcional, como en el... Ya está, reiniciamos y ya está. Ya estaríamos. Ya estaríamos fuera. Ahora, hay una segunda parte para usuarios avanzados. Ya sé, lo de Carla, lo de Cuyasetel. En este caso he metido Elbum, que a mí no me funciona. O yo no sé usarlo, pero lo he metido porque ahora está de moda Elbum. Es otro passby similar a Carla. Pero yo no sé cómo va. Yo uso Carla y Carla... Bueno, lo he puesto por poner... Pero si no queréis instalar Elbum o si queréis instalarlo y no os gusta, lo quitáis. Sudopangman-s Carla. Ya sabéis que esta parte es para usuarios avanzados. El que quiera hacer conexiones virtuales de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Sudopangman-s Carla Elbum. Nos instala Carla y nos instala Elbum. Y aquí tenéis ya una captura de cómo funciona perfectísimamente. ¿Veis mis conexiones? Escuchando música del navegador Firefox a través del audio de este altavoz Bluetooth. Sony. Este Sony. Muy bonito. Taca, taca. Bueno, en la captura tengo el Sony, que lo reconoce como SRS-XB10. Para que veáis que también funciona. Hay mucha gente, el Bluetooth, a lo mejor el Bluetooth se rompe. Y sí, te funciona en pulse de audio, en PyWare no. Pues veis que funciona perfectísimamente con este altavoz Bluetooth de Sony. Y la captura perfectísimamente. Todas las conexiones hechas. Y, bueno, ¿dónde estaba? Aquí, aquí estaba. Y si Carla no sale así, ya sabéis, en la configuración, en las opciones, en las opciones de Carla, en la sesión Engine, aseguraros de que en Audio Driver está Jack y en Process Mode Multi-Clients. Multi-Clients. Pues ya estaría. Simplemente ese es el tutorial. Así de sencillo y así de fácil. Mucho más que el de Ubuntu, mucho más que Endemia. Y, bueno, aquí os voy a enseñar a Carla en tiempo real. Veis aquí. Estoy grabando con OBS, desde la Focusrite, la captura de las entradas hacia OBS. Pues el Firefox también lo tengo aquí al playback de la Scarlett, de mi tarjeta de audio, porque tengo algunas pestañas abiertas con vídeo, como veis perfectísimamente aquí. Y si yo abro cualquier otra aplicación que reproduzca o que grabe audio, pues nos saldría automáticamente aquí en Carla. Y podríamos ver las conexiones, guiarlas, conectar aquí, conectar allí, sombra aquí, sombra allí, maquillate, un espejo de cristal y mírate. Y, bueno, pues aquí todo está correctísimo. Esto es en tiempo real. Carla viene en su versión 2.4.2, más avanzada que la de Ubuntu Focal de la Fosa. Y, bueno, pues nada más. Aquí tenéis el tutorial en sí. No hay más. Funciona perfectísimamente. Nos vamos aquí, configuración, ya para que veáis que no me invento nada. Y no me invento nada, tú juegas a quererme, yo juego a que te creo... Que me salta copyright, que yo canto muy bien. Veis aquí el sonido en la configuración de Genome. Pues, bueno, todo lo que tengo abierto. Tengo en salida la Focusrite y en entrada, que está trabajando ahí perfectísimamente. Tengo, veis aquí, hola, en la Focusrite. Es decir que PyWare no es algo que se vea. Vemos en Carla las conexiones virtuales que crea por debajo. Pero aquí, en sonido, para un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de audio, lo que vea es esto, ¿no? Selecciona en salida y entrada su dispositivo de audio y punto pelota. Y ya no hay más. Y nos vamos aquí. Ok. Acerca de... Y veis, pues bueno, que es en Manjaro, en mi Mac Mini 2012. Pues sí, con todo como he enseñado en Wildland, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que he enseñado en otros vídeos. Debo decir que con PyWare va mejor el tema multimedia que con Pulse Audio. Pero muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Echa para allá. Y nada, vamos a simplemente el OBS para grabarlo nuevamente aquí. Y veis, pues aquí que tengo, capturando el escritorio con una captura de pantalla, PyWare, ¿no? Pip, se ve pip. No cabe porque está ahí a re escondido. A ver si lo puedo yo agarrar aquí. No puedo agarrarlo. No puedo. Bueno, pues aquí tenéis. ¿Cómo se llama esto? PyWare. PyWare y Wire Plumber en Manjaro. Última versión de Manjaro. Carnera 5.15, etcétera. Funciona perfectísimamente como estáis pudiendo comprobar por vosotros y por vosotras mismos y mismas. No hay nada que quejarse. Funciona correctísimo. Así que venga. Nunca lo digo. Yo sabéis que nunca digo like, suscribe, pum, 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 campanita. No solo decirlo. Hoy lo voy a decir. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale a like. Comparte. Mucha gente me dice, con tu permiso, comparto el vídeo en mi grupo. No, no. Llévatelo. El vídeo es para compartirlo. Si está público es para compartirlo. Llévate el vídeo, por favor. A todos los grupos que quieras. Grupo de Manjaro, de Linux, de estos, de los otros que quieras. Comparte el vídeo. Suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te avise de mis nuevos vídeos. Y así somos todos un poco más felices en esta vida, ¿verdad? Yo ya, yo ya, que no yo, yo. Yo ya, yo ya sin PyWare yo ya no sé vivir. Así que una distro que no me ofrezca PyWare, no la quiero. Sorry, no la quiero. Venga, chavalería, muchas gracias. Seguimos por aquí. Esta tarde, ojo, esta tarde grabo una charlita con un lino cero latino. Latino, tengo el calor de una copa, o el calor de una copa de vino. Eso era Francisco, que ya, pobre ya, bueno. Esta tarde grabo una nueva entrega de las charlas de San Morejo Geek con un user linuxero, geniolino, software libre, latino, muy, muy importante. Ahí lo dejo. Ya lo veréis cuando lo suba el vídeo. No perderse. Venga, chao.